Uy, 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 vean eso, vean eso, eso es completamente nuevo, este es el final secreto Chicos, no, 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 todos están perdiendo Ay, 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 no sé qué esperar, no sé qué esperar Iba, se nos va a pegar Oh, llegó Scarry Larry Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy, nuevo capítulo de Breaking 2 Lo que haremos el día de hoy es desbloquear el final secreto Pues ya lo tenemos disponible, me encanta No es tan difícil desbloquearlo, pero sí pasarlo Así es que haré mi mayor intento, chicos, seguramente lo vamos a tener Así es que vamos a darle ya Comenzamos, chicos, y lo primero que deben de saber para poder desbloquear este final secreto Debemos tener al menos 3 de fuerza y 3 de velocidad Ahorita les voy a decir por qué es necesario esto, pero bueno, vamos allá Necesitamos la fuerza y la velocidad ya que tenemos que llegar hasta ese árbol Y tenemos que quitar de ahí, chicos, de esa rama el arma del malo malito Lo que tenemos que hacer primero que nada es hacer ejercicio, chicos Ya tengo 2 de fuerza, 1 de velocidad Voy a terminar mis 3 de fuerza ahorita Y después mis 3 de velocidad Venga, vamos allá, vamos a tope, vamos a tope Ya soy nivel 3 en fuerza, chicos Voy a ver si puedo hacer nivel 3 en velocidad Ok, ya estoy a nada de ser nivel 3 en velocidad Vamos, 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 que sí se puede Venga, 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 venga A tope, a tope, perfecto, ya lo tengo Ahora sí, chicos, vamos aquí abajito Uy, pero necesito un arma Voy a agarrar una por aquí, chicos Para hacer la misión también necesitaremos pizza Así es que he decidido venir por la pizza ¡Rápido, cuidado! Ya viene, ya se aproxima la primera ola ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Me dejaron afuera! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Infinil shot! Ya me dejaron entrar Bueno, menos mal, menos mal Me han dejado entrar después, chicos Vamos, vamos, vamos Con todo, con todo ¡Dele, dele, dele, dele! Tenemos que acabar con ellos ¡A tope, a tope, a tope! No pasa nada, no pasa nada, chicos Ahorita recuperamos energía No se preocupen Ahora sí Se va a abrir ya la cocina, chicos Y tenemos pizzita Es importante Ya que nos la van a pedir Ya la tengo aquí lista Y, bueno, vamos a ver si puedo No me la puedo comer, chicos Ahorita van a ver por qué He conseguido algo de comidita Conseguí unas galletas Y yo creo que con eso basta Venga, chicos Vamos para acá Voy a usar mi velocidad de hacker Aparte Y vamos rápidamente Vamos rápidamente, rápidamente, rápidamente Hay que darle ¡Ah, no! Aquí sí hay que saltar, chicos Espero con mi velocidad de hacker Funcione un poco mejor Y vamos ¡Uy, no, no, no! ¡Qué golpes! ¡Uy, perdí mucha vida, chicos! Pero bueno Vamos a pegarle aquí ¡Excelente, excelente, excelente! Ya hemos quitado esto Muy bien, muy bien Tenemos el primer ítem de Larry Lo hemos bajado, chicos Su arma ya la tenemos Y ahora nos venimos para acá Y vamos a ver a este amigo Vamos a platicar con él Porque necesitamos Todos los ítems de Larry, chicos Y él tiene el sombrero Ya vieron que tiene el sombrero Bueno, necesitamos que nos lo dé ¡No! Me dice ¡No! ¿Cómo crees que te lo voy a dar? Te lo doy si me das una pizza Vamos a darle la pizza ¡Sí! ¿Qué? ¡Toma! Nuestro amigo pelotocino Le ha pegado Porque nos pedía después una pizza dorada Y nuestro amigo pelotocino Le dio un golpe Ok, chicos Ahora vamos por el último ítem Pero no tengo ya nada de vida Vamos a ver si puedo recuperar un poco No, 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 no No, no, no quiero perder No quiero perder Chicos, chicos, chicos Chicos, mi energía es muy baja Mi energía es muy baja Y en el chat Tengo el último ítem ¡Vamos! Lo tenemos, chicos ¡Perfecto! Nivel secreto desbloqueado por Luki ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Pero esto está muy difícil Esto está muy difícil, chicos Ok, ok Por todo lo clarito ¡No! ¡Uy! No Si me vuelve a dar algo Ya fui A ver, chicos Ya estamos de regreso Y he tenido que regresar Con una pizza de oro Esta va a ser muy importante Y la voy a guardar Para cuando lleguemos a la etapa final Ahora tenemos que saber ¿Cuál es el arma más poderosa? Y si somos hacker en info Nos dice que es el martillo Y que el perrito quiere una galleta Si es que queremos desbloquear al perrito Pero bueno Voy a ver si me sale el martillo, chicos Voy a necesitar algo de dinerito Así es que me voy con mi modo hacker A pedir dinero Dinero gratis Gracias Me gusta el dinero Y venga Necesitamos el martillo, chicos A ver si nos sale Este no Este no Necesitamos el martillo Por favor ¡Aquí está! ¡Sí, chicos! Tenemos el arma más poderosa De esta ronda Que es el martillo Así es que está increíble Venga, chicos Ronda 2 Pero somos súper fuertes Así es que No debe haber mucho problema Tenemos el arma más poderosa Así es que vamos a darles con todo, chicos Lo vamos a acabar súper rápido La oleada 2 Es pan comido para nosotros Tenemos dinerito aparte Así es que Ahí está, chicos Fue rápido Fue fácil Se nos va a ir la energía, chicos Pero yo necesito ser más fuerte Así es que Espero que nuestros amigos Nos ayuden Quiero ver si podemos Desbloquear el chaleco, chicos Que nos da todavía Más resistencia Ya hemos votado Por el final secreto Y lamentablemente No pude conseguir Las demás cosas Chicos Ya vamos hacia el final secreto Y no me alcanzó el tiempo Me quedé con demasiado dinero Como pueden ver Ya están activados Los ítems Del malo malito aquí Este todavía tiene una falla Por ahí el juego Que no me lo pone verde Pero ya está todo listo Vamos a sacar la llave De aquí, chicos Miren, justo aquí Creo que la sacó nuestra amiga Agarren la llave Agarren la llave, chicos ¿Quién la compró? Abre aquí, amiga Abre aquí Abre Sí, bien, 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 bien Perfecto, perfecto Vamos a agarrar una rebanada Amiga, dame una rebanada Ahí está, chicos Tenemos la rebanada esta Perfecto Nos la comemos Aumentamos nuestra fuerza Creo que sí Voy a comprar Lo que queda aquí de comida Uf, chicos Menos mal pudimos comprar Y esto de velocidad También me lo voy a comprar Ahora sí, chicos Es momento de irnos Madre mía, chicos Vamos a hacerlo Venga Antes de continuar, chicos Quiero hacerles un anuncio Y es que estoy muy emocionado Porque en dos semanas Saldrá mi nueva canción Baldi en Garden of Bambam Estará increíble Estoy muy emocionado Porque la escuchen Y la vean Aquí tienen un pedacito, chicos 6 de octubre 2 de la tarde Ahí los espero, chicos A todos los que les gustan Las canciones que saco Por favor Ahí nos vemos En el estreno Y ahora sí Hasta ahí lo dejo Continuamos Se viene el final secreto, chicos Se está burlando Porque Porque tenemos algo de miedo Dice Calle esa señora Dice No, amiga ¿Por qué te peleas Con la señora? No te preocupes Le vamos a ganar Miren cómo están todos temblando, chicos No puede ser A comenzar a golpear, chicos Porque tenemos que ganar esto Venga Yo creo que me voy a recuperar Ya con la energía De lo que compré Venga Vamos, 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 chicos Sí se puede Sí se puede El final secreto es nuestro Ahí está girando Ahí está girando, chicos Pero esto es fácil Esto es fácil Vámonos Hasta el punto Donde vamos Contra el malo malito Ya que esto Lo tenemos Facilito, facilito No creo que haya mucho tema La verdad Le quitamos primer vida Le quitamos primer vida Toma eso Vamos por la segunda Vamos por la segunda La niña está llorando, chicos La niña está llorando Pobrecita No, amiga Miga ¿Por qué? Ay, no La niña, chicos La niña está llorando Corre, Luqui Corre, Luqui Corre, Luqui Oigan, chicos Quiero ver si me vengo aquí A una orilla No me hace daño O sí Ah, no Sí viene para acá Viene para acá Ok, lo de la orilla Nunca lo hagan, chicos No funciona No funciona Listo Vamos por otro golpe, chicos Vamos por otro golpe Ya le queda nada Ya le queda nada Siento que ya se va a marear Toma Buena Vamos Ya solo le queda un corazoncito ¿Qué se siente, mala malita? ¿Qué se siente? Vas a ver ahorita, eh Vamos Ya se le va a acabar Se le va a acabar, chicos Ya estamos a punto Ya estamos a punto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya no le queda nada Ya no le queda nada, chicos Se viene Golpe final Golpe final Madre mía Madre mía Uy, uy, uy Ahí está Se lo ha quitado, se lo ha quitado Le quedó medio corazon Chicos, es momento De comer nuestra pizza dorada Vamos Hemos recuperado mucha vida, chicos Y se viene Uy, uy Sí Ahora sí, chicos Ahora sí Se viene El malo malito Tenemos que derrotarlo Para poder desbloquear El final secreto Ya no puedes pagar Para reaparecer, dice Así es que, chicos Estamos solos Contra el mundo Venga Vamos a tope Ah, comenzamos adelantados Recuerden que como somos hackers También tenemos la opción, chicos De sanar a todos una vez Así es que Voy a hacerlo por nuestro equipo Voy a hacerlo por nuestro equipo En un momentito más Cuando tenga La salud baja Cuando tenga la salud baja Vamos a usar Nuestro poder de hacker Claro que sí Uy, 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 uy Vean eso, vean eso Eso es completamente nuevo Este es el final secreto Madre mía Madre mía ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho? Dice No me lo creo Es tan fácil ¿En serio? ¿Qué? Se está transformando Se está transformando Chicos, no me lo creo ¿Y esto? ¿Para dónde hay que ir? Amigos, amigos, amigos Amigos ¡Qué difícil! ¡Ay, madre mía! Vamos, vamos Ok, aquí estamos a salvo Me parece ¡Sí! ¡Uy, no! ¡Buah! ¿Vieron eso? Ok, cuidado Ok, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Atentos, chicos Atentos No sé muy bien qué hacer No sé muy bien qué hacer ¡Uy, no! No, me bajaron vida Me bajaron vida Chicos, chicos, chicos Chicos, no No estoy muy seguro ¡No! Me están bajando mucha vida Por favor Ok, cuidado Aquí ¡Uy, uy, 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 uy! El chiste es estar alejado ¿No? A ver Atentos ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me salvé a eso? No lo sé, chicos No sé cómo me salvé a eso Pero lo hemos logrado Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien ¡Sí! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Chicos, ¿qué está pasando? Miren, está girando super recio Está haciendo un tipo de tornado Un huracán ahí adentro ¡Madre mía! ¡Qué loco! Está la mala malita ahí ¡Uy, no! No, no Por voltear, a ver Chicos, ha llegado el momento De sanar todo ¡Vamos! A sanar a todos, chicos A sanar a todos Venga, venga, venga Los he sanado Los he sanado Lo que usó su modo hacker ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, 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 chicos ¿Por qué tengo batería baja? ¿Por qué tengo la energía baja? No quiero perder ahora No quiero perder ahora No quiero perder ahora Vamos ¿Por qué tengo la energía baja, chicos? No entiendo nada No entiendo nada Ya creo que esto se acabe Tengo mucho miedo Chicos, 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 chicos ¡No, no, 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 no! Todos están perdiendo ¡No! ¡No! ¡Me cae el rayo! ¡Me cae el rayo! ¡No! ¡Perdí! F en el chat A ver, chicos Estoy en otra ronda Y he logrado ser nivel 4 Nunca había sido nivel 4 de fuerza Rápido, 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 rápido Hay comidita que ya consiguieron mis amigos Y ahora quiero romper esto, chicos Porque nunca lo había hecho ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Rápido, rápido! ¿Cuánto vale? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Ok! ¡Madre mía! A ver, chicos Ya estamos en el último intento ¡Venga! Vamos a darle ¡Pum! Le quitamos la mitad Ahora sí le dejamos medio corazón nada más Y tenemos prácticamente toda la vida Y con escudo ahora Así es que yo creo que la vamos a derrotar ahora Así que sí El final secreto es nuestro, chicos ¡Vamos a hacerlo! ¡Venga! ¡Se viene lo bueno! ¡A tope de nuevo! ¡Venga, venga, venga! ¡Segundo intento! Quiero ver qué tanto nos ayuda el chaleco, chicos Esa protección extra Espero que bastante Ahorita nos vamos a dar cuenta Porque en el otro perdí súper rápido No pensé que iba a perder tan rápido También en mi modo hacker Tengo el sanar a todos todavía disponible, chicos Así es que ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Máxima concentrancia, muchachos! ¡Que se viera lo bueno! ¡Uy! ¡Uy! No me pegó, no me pegó, no me pegó Ok Atentos Y aquí ¡Uf! 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 El chiste es no moverse tanto! El chiste es no moverse tanto A ver ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me pegó horrible ¿Es acá? ¿Cómo sabe? A ver Estos amigos creo que le saben, eh El pelotocino creo que le sabe Pelotocino ¿Dónde? Aquí Ok Te sigo, pelotocino Te sigo, te sigo, te sigo Tú te la sabes, tú te la sabes ¡Uy! Cuidado Creo que se dañó un poco el pelotocino en esta Y a mí me fue un poco mejor Estoy experimentando algunos problemas Y aquí es justamente Cuando la mala malita Empieza a girar a lo loco Y hace una especie de desastre natural, ¿no? Como un huracán Y chicos Aquí fue donde perdí ¡No! No quiero perder ¡Cuidado con los rayos! Perdí con los rayos, chicos Perdí con los rayos Todo por no moverme Todo por no moverme Ahora sí me muevo Ahora sí me muevo Y no me quedo quieto, chicos No me quedo quieto No señor Porque los rayos me hicieron perder No voy a perder de nuevo de esa forma Y es que me quedaba quieto en los rayos, chicos Pero ya aprendí Ya aprendí La experiencia, chicos La experiencia Hace el maestro Venga, así se puede Estoy a tope de energía ¡No! El pelotocino Ya perdieron un montón Pero ¿cómo? Es que los rayos, chicos Los rayos No te das cuenta Y sí te empiezan como que a medio pegar Uf, chicos Yo hasta ahorita voy muy bien Miren, ahí me pegó el rayo Ese es el problema Debes estar saltando constantemente Yo les recomiendo eso, chicos Si están haciendo el secreto Salten constantemente A lo loco Chicos, ya, ya, ya está ¿Ya está? Toma, 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 toma Toma Sí Sí ¿O no? ¡Uy! No, 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 no Está enojada ahora Está enojada ahora Cuidado, cuidado Gatito, gatito, gatito Ok, chicos No, no ¿Me pegó? ¿Hola? Uf, uf, uf Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Salta de pico Salta de pico ¡Uy! Corre, 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 corre Corre, gatito Corre No No, 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 no Venga, chicos Que se va a poder lograr Venga, chicos Que se va a poder lograr Ya, por favor Ya, por favor Gatito, gatito 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 Toma, toma, toma Toma, toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Está girando muchísimo Chicos, no sé ¿Qué está pasando? Madre mía ¿Qué? ¿Se fue la luz? ¡Sí! ¡Sí! Lo hemos logrado Ya estábamos a nada Hace rato Ya estábamos a nada Sí, chicos Es el final secreto Me avienta Me avienta Pero porque me avienta Deja agarrón Mi bate Se ríe de nosotros, chicos Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé qué esperar No sé qué esperar Y va a ser ¡Nos van a pegar! ¡Oh! Llegó Scarry Larry Llegó el malo malito A salvarnos Ha atravesado ahí Su palanca esa, chicos Madre mía ¿Qué? Nos salvó Nos ha salvado Y la detuvo Pero no sé Si la va a agarrar O qué onda Ahí termina Así termina Sobreviviste, chicos Este chaleco Está increíble Increíble Y ya estábamos a nada Hace ratito A nada A nada de pasarlo Me falló con lo de los rayos Pero bueno Aprendimos Que con los rayos Hay que estar saltando Constantemente Después me dejan acá, chicos No sé por qué me regresan ¡Oh! Está Scarry Larry aquí, chicos ¿Qué dice? La siguiente purga Es en ocho días ¡Wow! Chicos Necesito que vayamos A la casa segura Antes de empezar No debemos dejar Que Mary Cause más problemas ¡Oh! La hemos encerrado La hemos encerrado Chicos Hemos encerrado Scarry y Mary Me encantó Chicos Me encantó Este final Definitivamente Es mi favorito Scarry y Larry Por fin Eres mi amigo Eres mi amigo Ahora Me encanta eso Me encanta Pues chicos Así que voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like Ya que si me costó Muchísimo poder hacerlo No olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Si se suscriben No liberarán A Scarry y Mary Nunca más en la vida Así es que por favor Todo el mundo suscrito No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy